Muy buenas chicas, muy buenas chicos, muchísimas gracias a todos por estar ahí, estamos en un nuevo unboxing, así que espero que dejéis vuestro like de apoyo como siempre hacéis para más vídeos como este Y atentos porque lo que os voy a mostrar es pequeñito pero matón y neta lo deseaba, o sea que va en casi todo su esplendor a ella porque le encanta y es nada más y nada menos que estos altavoces espectaculares de Big Sync, la misma marca que os traje el otro día el apartito TV Box Pues bueno, aquí tenéis estos altavoces, los estuve mirando, estuve mirando su tienda en Amazon y realmente tiene productos muy interesantes, estuve mirando sobre estos altavoces, son inalámbricos para conectar el móvil, el portátil, lo que te dé la gana escuchar música Pero ojito, ojito porque estuve mirando sobre estos altavoces que tengo ganas ya de abrirlos y probarlos y sinceramente ahora lo vais a ver y bueno, explicaremos sus características como es y joder, la cajita es pequeña pero pesa, pero pesa Así que bajamos la cámara y vamos a ver el producto, así que hacia abajo ya Bueno, aquí tenéis la cajita como siempre, la verdad es que una presentación muy buena como podéis ver por los laterales los dispositivos a los que va orientado este altavoz inalámbrico de Big Sync con su woofer incorporado La verdad, 20W alimentado fuertemente, doble drivers de 10W con radiador pasivo, nos va a proporcionar un sonido dinámico y un volumen increíble El subwoofer pasivo nos va a poder permitir disfrutar de sonidos realmente muy buenos Es muy resistente con una carcasa de alta resistencia, con una aleación de aluminio de alta precisión y tecnología CNC pulida El altavoz es muy duradero en el tiempo y resistente con un proceso de oxidación anódica que hace que sea elegante Lleva incorporado Bluetooth 4.0, lo que nos va a permitir conectar dispositivos compatibles con esta tecnología El puerto auxiliar que podéis ver en el vídeo por la parte de detrás, nos va a permitir fácilmente conectar otros dispositivos sin la ayuda de Bluetooth La batería, según fabricante son 8 horas trabajando sin parar con una batería recargable de 5000 mAh Los que, bueno, lo dicho, nos va a proporcionar 8 horas trabajando a pleno rendimiento con el volumen al 50% Lógicamente si le pones a tope de voz, pues bueno, esas 8 horas se pueden convertir en unas 6 aproximadamente Al ser inalámbrico, pues es muy fácil de transportar, puede funcionar perfectamente como manos libres en el coche Como tiene micrófono integrado también, o sea que esto es realmente muy bueno Y encima pues filtra el ruido ambiente para ofrecer una voz cristalina, o sea que puede funcionar de altavoz Y también para el coche de manos libres, o sea que tiene muchas funcionalidades Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, a la última y nos vemos en la siguiente Chao Y bueno, no nos íbamos a ir sin probar el aparato La verdad es que, pues bueno, es tan fácil como enchufarlo y veréis Se enchufa y automáticamente se asocia con el móvil Que lo tendréis aquí Y ya está, ya está Así de fácil, con el móvil, lo he emparejado con el altavoz Y ahora vamos a ver como se escucha Se escucha un cojón, eh Y sé, y de calidad, o sea, me ha sorprendido muchísimo como se escucha No, de nada, es una barbaridad, eh Una barbaridad Hasta luego